Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Primera quincena de este bendito enero público. Bienvenidos a Acércate Rocío. Hoy es lunes 15 de enero. Y por supuesto, como siempre, felices de que estén con nosotros y de acompañarlos en esta clínica de emociones. Les presento a nuestros especialistas de esta tarde. Están listísimos aquí. Gaby Mejido, nuestra psicóloga. Y Mario Herrera, también nuestro abogado. Y les presumo al público de esta tarde que también creo, creo, que vienen como que muchas ganas de disfrutar el programa. ¿Verdad o no? Ándele, esa es la energía que se tiene que manejar, ¿no? Y bueno, en esta clínica de emociones hemos escuchado, como usted sabe, muchas veces la frase de voy a luchar por su amor, ¿no? Y en esta ocasión, quien lo dice es Diana, quien hace un mes apenas vivía con José. Ellos son muy jovencitos. Y ella dice que, pues, haber dado, abandonado absolutamente todo por seguirlo, por seguir, pues, a José y tratar de formar una familia con él. Hoy en Acércate a Rocío. Yo siempre di todo de mi parte para que la relación funcionara. Duramos tres años, digo. A ver, te invitábamos, siempre te invitábamos. Yo era tu mujer en ese entonces. Tú nunca quisiste ir, nunca. Estoy bonita. ¿Qué quiere? ¿Una vieja toda arrugada? No te quiero. Me dijiste que me querías. ¿Te estás dejando manipular por tu mamá? Ya, lo nuestro ya acabó. En este caso, pues, yo no estoy de acuerdo en que le vea la cara a mi amiga Eli. Estoy de acuerdo en... Por favor, Diana. Pero al final, pues, hay niños que podemos adoptar. ¿Ya hablaron de eso también? Sí. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! ¿Comenzamos? No puedo creer que mi novio José me quiera cambiar por una ruca. Eli no es ninguna ruca. Es la mujer madura que yo necesitaba en mi vida. Estoy segura que mi suegra Lidia se la metió para que me dejara. Diana no es una mujer para mi hijo José. No me gusta. Yo sé que José me ama y voy a luchar por nuestro amor. Diana, bienvenida. Buenas tardes, Rocío. Mal. Jovencísima. Estás mal. ¿Estás enojada? Estoy enojada, estoy triste, estoy decepcionada de que mi exnovio José me dejara por una vieja, por una ruca. ¿Cuántos años tiene la persona con la que anda con José? 50 años. ¡Órale! Podría ser su madre. Sí. Pues sí, él tiene 25, ¿no? Él tiene 28. Bueno, para el caso, digo, 25, 28, para mí es prácticamente lo mismo, ¿no, público? El punto es que sí, la diferencia de edades es abismal. ¿Y tú cuántos años tienes? 25. ¿Ves? O sea, a ti te duplica la edad. Es muchísimo. ¿Tus papás cuántos años tienen? Mi mamá tiene 50 y mi papá tiene 60. Pues sí, pudiera ser su mamá, realmente. Te presento a Gaby Mejido, que es nuestra psicóloga, y pudiera ser tuya si lo consideras posible y quieres. Y Mario Herrera es nuestro abogado. A ver, primero, mujer, tres años de vivir con José en la casa de su mamá. Y de la noche a la primera te dijo, pues, con permiso, te tienes que salir, te tienes que ir. Y tú agarraste tus cositas y te fuiste con una amiga. Porque tus papás creo que viven en Toluca. Mi papá, no, mi familia es de aquí, de la Ciudad de México. Ajá. Yo vivía aquí en la Ciudad de México. Ajá. Conocí a José y, pues, nos enamoramos muy rápido. Él me propuso que nos fuéramos a vivir juntos. ¿Al cuánto tiempo? Yo creo que fue, este, como tres meses. ¡Órale! Sí, fue demasiado rápido. Pero la verdad es que nos enamoramos muchísimo. Ajá. Y, pues, yo sí se me hizo un poquito precipitado al principio, la verdad. Pero como también lo amaba mucho, fue un enamoramiento así súper rápido. Fue de esos momentos en que dices, es esta la persona con la que quiero estar el resto de mis días. Y dejaste todo. Dejé todo, dejé mi trabajo. ¿En qué trabajabas? Mis papás tienen tiendas de abarrotes. Yo las supervisaba, sí, con mi familia. Dejé ese trabajo buenísimo. Dejé, este, mis amigos, mi familia, todo, toda mi vida. ¿Estudios? ¿Qué estudiaste? Estaba estudiando, pero ya no me quedé en la universidad. Entonces, por eso empecé a trabajar en la tienda de mis padres. Con tus papás. Sí. Y entonces, ¿José vivía en dónde? ¿En Toluca? No, José en Toluca. Nos conocimos por amigos en común. Sí, en una fiesta. Entonces, tú te fuiste de aquí, dejaste todo y te mudaste a Toluca. Me mudé con José a Toluca, a casa de su mamá. ¿Y cómo le caías a la mamá? Pues, no muy bien, la verdad. Pero aún así, a mí no me importó. Yo me fui con él, ya sabes, ¿no? Uno dando todo de sí. Pero, ¿cómo no te iba a importar? Claro, imagínate convivir con una persona que no te traga ni a la cual tragas. Pues, yo pensé que con el tiempo, pues, dije, me acaba de conocer, obvio, para las señoras, muy rápido, pero yo pensé, con el tiempo me va a ir conociendo, me va a agarrar cariño y todo, miel sobre hojuelas, ¿verdad? ¿Por qué no te quería? Pues, porque ella se le hacía, yo creo que yo era muy poca cosa para su hijo. ¿Por qué? Ella siempre estaba metiendo. Él es programador. Pues, tiene un buen empleo, terminó sus estudios. Pero tú también lo tenías. Sí, pero como dice que yo no tengo carrera y su hijo sí, pues, obviamente, a mí me hacía menos. Él es hijo único. Él es hijo único. ¿Y tú? No, yo sí tengo dos hermanos más. A mí algo que nunca me ha gustado es, ¿por qué vas a vivir con la suegra, Gaby? Y, o sea, me parece, válgame Dios, o sea, cuando necesitas más intimidad que nunca, pues, no la vas a tener, ¿no? Así es, es un error que se comete muy comúnmente, Rocío. Es, ah, pues, vámonos a vivir a casa de mis papás o de los míos. Y es bien importante, sobre todo, como bien lo mencionas, cuando se está apenas consolidando una pareja, necesitan esta intimidad, crecer juntos, entenderse y acomodarse. Cada uno viene de costumbres, de familias, de un montón de cosas muy diferentes. Y entonces nos vamos acomodando, vamos viendo, vamos. Y entonces ya consolidados, quizá por alguna situación extraordinaria, podemos pedir apoyo. Pero lo ideal es, y dicen por ahí, ¿no? Decimos, el casado casa quiere, ¿no? Aunque no estén casados, vivir juntos implica un compromiso. ¿Qué necesitamos? Tenemos una intimidad para acoplarnos, para entendernos y vamos viendo, ¿no? Claro. Ahora, lo que me gustó de toda esta parte es que, a pesar de lo poco que tenían de haber iniciado una relación, bueno, la verdad es que la relación o esta unión duró tres años. Como quieras verlo, duró tres años. Entonces, ya como que suena a un compromiso serio, a un compromiso formal. ¿Ustedes hablaban ya de casarse? Sí, yo desde un principio, a pesar de eso, como hice estudios, que fue muy rápido. Yo siempre di todo de mi parte para que la relación funcionara. Duramos tres años, digo. Por algo, claro. Conocernos casi, durar tres años, para mí, digo, estuvo bien. O sea, yo lo veía, pues, bien, que todo iba bien. ¿Y qué fue lo que se, como que derramó la gota del vaso? Ahí te va, Rosita. Pues, obviamente, yo, pues, como mujer, pues, ah, que te hago el lunch, para que te vayas a trabajar, que te lavo tu ropa, te plancho, todo eso, ¿no? A la señora, como ella siempre crió a su hijo sola, ella todo le quería hacer, todo le quería hacer. Si yo planchaba a esta camisa, no, no te quedó bien, le encontraba cualquier detallito. ¿Ves? Porque no es bueno vivir con la suegra. Y que si cocinaste esto, igual lo mismo, le falta sal, le falta esto. Ya, o sea, su mamá ya de pleno ya lo tenía harto, a él y a mí. Y todo era para mí, para mí, todas las peleas para mí. ¿Hasta que te hartó? Sí, pues, obviamente. Oye, ¿por qué no tomaron la decisión, me pregunto, de, oye, ¿sabes qué? Yo creo que aquí ya hay demasiado roce con tu mamá, viva la santa paz. ¿Por qué no nos vamos? ¿Te lo propusiste? Lo hablamos, lo hablamos, los dos lo hablamos. Y ya habíamos quedado, en noviembre pasado estuvimos hablando de eso, de ya irnos aparte, ya vivir aparte, incluso platicamos. O sea, él sí accedió. Sí, platicamos de planes de boda también, porque nada más vivíamos en unión libre. Entonces dijimos, nos casamos bien, nos vamos a rentar los otros dos juntos, ya que su mamá se queda aquí en la casa. Ya no tener este tipo de problemas, que sí con la ropa, que sí con la comida. No, sí con nada. O sea, simplemente, yo creo que el casado casa quiere y, o sea, el muerto y el arrimado, ¿no? No, porque decirte arrimada, pero sí, la convivencia entre varias personas sí afecta, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Ahora, ¿tú sabes si tienes o no derechos, por supuesto estoy hablando de económicos, en esa relación? ¿Has consultado o no? Absolutamente, ningún conocimiento de ninguno de esos derechos. Bueno, pues te vas a quedar con la boca abierta, como muchas personas en casa, y yo creo que llegó el momento de aprender mucho acerca de leyes de boca de Mario Herrera. A ver, Mario, ¿existe algún acuerdo, las famosas, ya me instruiste durante la pausa comercial, capitulaciones matrimoniales que sean, bueno, en este caso prematrimoniales, que sean también preconcubinato o no? No, el concubinato lo que hace es, cuando dos personas se juntan, ayudarles a que generen derechos y obligaciones. Ok. Se entiende que naturalmente no las van a tener, pero cuando empiezan a llevar una vida en pareja, dentro de un mismo domicilio y públicamente, como si fueran una sola, es decir, un matrimonio, se entiende que son concubinos. Y esto les ayuda a que si ellos no han logrado decidir qué ser, lo que antes era la unión libre, bueno, la ley les ayuda a que tengan derechos y obligaciones recíprocas. Ok. Cuando se van a casar, sí pueden hacer cualquier tipo de modificación. El print-up. Así es, que son las capitulaciones matrimoniales que se inscriben al momento de casarse. Hay unas que ya vienen de cajón cuando firmamos el acta frente al juez, pero todo mundo puede modificarlas. En este caso, cualquier acuerdo al que hayan llegado es verbal. La ley nos dice que los concubinos se seguirán conforme al código civil, que ahí les dice, bueno, si estuvieron, se entiende más como cuando es por bienes mancomunados, el concubinato que si fueran bienes separados. Ok. Cuando una pareja decide vivir juntas, pero además no van a rentar un espacio distinto, sino que resulta que ella sea él o ella, van a vivir con la otra persona y esa otra persona ya tiene su departamento, su casa puesta, como decimos. Cuando la persona se va, en este caso concubinato, no matrimonio, ¿tiene algún derecho a llevarse algo o solamente se va con lo puesto y obviamente se le paga lo que se le tiene que pagar, lo que se le tiene que cubrir en cuestión de manutención o lo que sea? En este caso, seguimos las reglas de los bienes mancomunados. La persona que se dedicaba al hogar tendrá derecho, digamos, a una indemnización. Por lo tanto, se le tendrá que pagar una renta, una pensión alimenticia, vestido y sustento, exclusivamente por el tiempo que estuvieron viviendo juntos como si fueran un matrimonio. Ok. Si fueron dos años, bueno, tendrá derecho a esos dos años, siempre y cuando los reclame ante una autoridad judicial. Por lo tanto, a partir de estos dos años, ella tiene derecho a un año de rentas, vestido, sustento y cualquier otro bien que le haya proporcionado él. Ok. Y digo que no te vayan a salir con el cuento de que no, pero a ver, tú sí te dedicabas al hogar, pero no hacías nada. Bueno, eso es otra bronca, ¿no? Si no me dejaban o lo que sea, el punto aquí es que sí tienes derechos y sí tienes que, pues, exigirlos, supongo. Si es que te interesa. Y no me llevé absolutamente nada. Si acaso me llevé una mochilita con unas mudas de ropas. Todavía tengo un poco de mis cosas en casa de mi expareja. Ah, ¿sí? Sí, no me llevé absolutamente nada más que una mochilita. ¿Por qué? ¿Tiene la esperanza de regresar con él? Pues, la verdad, sí. ¿Por? Yo vengo para luchar por su amor. ¿Pero qué te fuiste así nada más? ¿No lo pensaste? Es que estuvimos peleando, tú sabes, cuando uno pelea, pues, él me dijo cosas de su mamá, lo mismo de hace rato, de que si no hago, sí hago. Y también hay otro tema, Rocío. La ruca. Elizabeth. ¿La ruca? Ajá. Obviamente, yo se la hice. ¿Sabes de qué me río de tu cara? ¿La ruca? Yo se la hice de emoción por ella. Y por eso también empezamos a pelear ese día, esa noche. Ok. Y pues, de ahí desató todo, todo, todo. Nos dijimos de todo. Yo le empecé a decir de la ruca esta, que su mamá se la presentó. ¿Pero quién la sacó a tema? ¿Tú o él? Yo. Yo, porque yo ya tenía mis sospechas. La verdad, yo ya tenía mis sospechas. Yo les veía de que la señora venía a tomar el cafecito con mi exsuegra. ¿Y no? Nada más eran pretextos para ver a José. Ni café toma, nada más falta que me digan. Nada más era pretexto para ver a José o que iban a salir a la iglesia, que iban a salir a comer algo. ¿Y sin mí? ¿Por qué no me llevaba a mí? Si yo soy su mujer. Claro. ¿Por qué nada más se van ellos tres? Pero es una falta de respeto. Claro. De parte de todos hacia ti. Porque digo, si estamos hablando ya, ya no digas José, que es tu pareja y tiene que respetarte. Sí, no sé. Eso no es negociable. Hay dos señoras adultas. Se supone que, Dios mío, no hagan lo que no quieres que te hagan, Gaby. ¿Por qué caramba yo me presto a este tipo de jueguitos malintencionados totalmente? Me parece, híjole, lo voy a decir bajo, de muy mal gusto. Sí, a pesar de que pensáramos, por la edad cronológica de ellos, que ya son adultos, parece un juego entre adultos y niños. Creo que sí. En donde hay dos adultos. Que se comportan como niños. Confabuladas en contra de la niña, ¿no? La que le quieren quitar el juguete o la paleta, ¿no? Exacto. Suena muy inmaduro, como bien dices. Suena a una falta de respeto absoluta, en donde tú también podrías posicionarte y decir, hey, a ver, ¿no? No soy ninguna niña chiquita, no soy ninguna... Yo aquí soy la señora de este señor, ¿no? Y poner tu dignidad por enfrente. Que fue exactamente lo que hice esa noche. Cuando peleamos, cuando él me corrió, y yo también, pues ya enojada, pues igual agarré mi mochila, un poquito de ropa, unos zapatitos y dije, vámonos, pues me voy. Oye, ¿y por qué no te fuiste con tus papás y te fuiste con tu amiga? Porque mis papás ya estaban molestos de cuando yo me junté con José, porque pues dejé todo allá, dejé mi familia y todo por venirme acá y luego con la suegra. A pesar de las cosas que han pasado, a pesar de que estuvo con esa ruca, yo sigo enamorada de él, y yo voy a luchar por él. ¿Estuvo o está? De que está con esa ruca, más bien. Pues según yo... ¿Qué sabes tú de que hasta se quieren ir de viaje? No. ¿No? Ay, sé más yo que tú de tu vida, por Dios. A ver, vamos a conocer a José, exnovio de Diana, y pues que nos diga por qué va a buscar a Diana cuando se supone que ya tiene una nueva relación con alguien más, con quien yo sé. No me gusta ser chismosa, pero la información no tengo por qué guardármela, porque mi pecho no es bodega ni caja fuerte. Yo sé que ya están hasta planeando un viaje que para conocerse mejor y que después casarse. Y fíjense, otra vez, con una señora viuda de una de edad, digo que considerable, le doble la edad a José, con una pensión que le dejó el marido y amigo de la mamá de José. Pero a ver, ¿qué pase? Hay muchas dudas que tengo que preguntar. Ya no quiero que Diana me moleste. Ahora estoy con Eli y de verdad me importa. Diana no era la mujer para mí y mi mamá me lo hizo entender. Eli no es ninguna ruca, es la mujer madura que yo necesitaba en mi vida. José, bienvenido. Hola, Rocío. Oye, no es ninguna ruca, yo soy una mujer madura. Sinceramente. Y se lo voy a preguntar a ella porque se lo tengo que preguntar y a tu mamá. ¿Por qué una mujer madura se tiene que comportar de la forma en como nos ha comentado Diana que se comporta? Es decir, humillando a Diana, no dándole su lugar. Digo, al final del día, Diana ha sido tu mujer y ha vivido contigo en la casa de tu mamá. ¿Cierto? Correcto. ¿Y por qué entonces una señora que sabe que tienes un compromiso te está buscando, no respeta el compromiso, no ha tenido un comportamiento totalmente maduro, ¿o sí? Pues sí, sí lo ha tenido bastante maduro porque ella nada más es una amiga, es una conocida, mamá la conoció, la trajo a la casa. ¿Conocida? Pues sí, bueno, se puede decir que una conocida. ¿Y qué hay de esas besos y caricias como la canción de Timbiriche? Bueno, ¿besas a todas tus conocidas? Pues dice que están buenas los besos y caricias. Aquí lo que pasa es que también Diana no me ha sabido dar mi lugar porque ella también, sé sincera, nuestro amor se ha acabado desde hace tiempo. ¿Cómo te has comportado? No, no, no. ¿Cómo te has comportado? Las cosas que me has hecho, el dinero que te doy, ¿cómo trabajo? Lo que he hecho por ti no has sacrificado. Me buscaste hace dos semanas y tuvimos relaciones, me dijiste que me amabas, Pero yo iba tomado, yo iba muy tomado. ¿Qué íbamos a retomar los planes? Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Ese día yo iba muy mal, la verdad, Rosy. Y fui, ¿sabes a qué? A pedirle perdón, a disculparme por haberla corrido. Y le dijiste que la querías, que estabas enamorado de ella. Me dijo que me quería, que me amaba. Y que no se fuera. O sea, sí le dije eso. Tuvimos relaciones. O sea, está pellizca y pellizca el sillón. ¿Estás nervioso? No. O sea, sí te acuerdas. Sí me acuerdo. O sea, que tan borracho no ibas. Iba un poco borracho, la verdad, con el sentimiento, porque sí me sentí mal de haberla corrido de mi casa, de nuestra casa más bien, de nuestra casa, porque esa iba a ser nuestra casa. Mi madre, que le abrió las puertas a ella, así que que digas que bruto abierto, no, ¿eh? Sí. Yo creo que habrá abierto la ventana a ver con la esperanza de que se saliera. Nunca te hizo desplantes. Tú lo ponías de tu parte, nunca pusiste de tu parte. Ella siempre te quiso enseñar. Ella te dijo, está bien, te voy a enseñar a hacer las cosas. Metiendo a la ruca a nuestra casa, saliéndose los tres a pasear. A ver, te invitábamos. Siempre te invitábamos. Yo era tu mujer en ese entonces. Tú nunca quisiste ir. Nunca. Siempre decías, ay, es que no tengo tiempo. Ay, es que con tu mamá. Eres la única mujer que tengo en mi casa. José, por una o dos ocasiones que me dijeron de ahí en fuera siempre se iban ustedes tres. No es cierto. ¿Te invitaban en algún momento? Sí la invitábamos. ¿Nunca? Sí te invitábamos. También te invitamos a... A lo mejor una vez a ir a la iglesia con ellos. Pero de ahí en fuera ellos tres siempre se iban. Oye, José, ¿por qué en algún momento no intentaron hacer vida aparte? Ustedes. Porque la verdad es mi madre y es el único ser familiar que tengo. Es mi madre. Ella me dio la vida. Y eso que yo no te estoy diciendo ¿por qué no te olvidaste de tu madre y te fuiste a vivir con Diana? Yo te dije ¿por qué no se independizaron como pareja? O sea, porque, Dios mío, una cosa es estar en un entorno con otra persona. Llámese tu mamá, tu papá, tu tía, tu abuelo, lo quien sea. Y otra es estar juntos. Tener su propio espacio. Yo creo que la energía es otra, ¿no? Diana estuvo de acuerdo lo hice conmigo y le dije va a estar mi madre conmigo. Eso no te lo pregunté. Yo no creo que cualquier persona o no sé, a lo mejor estoy equivocada, nunca he vivido con nadie, pero yo no creo que cualquier persona diga ah, no, sí, me voy eternamente con él y su mamá a vivir o con él y su tía o lo que sea y ahí me voy a aguantar. ¿O sí fue ese el trato? Pues sí, pero es que las posibilidades no lo han dado. Por un tiempo, José. Es que la verdad, mi economía ahorita no ha dado para más, te he dado a ti todo lo que gano, a ti y a mi madre para los gastos de la casa, para que tú estés bien, para la comida. Esos no son pretextos para que te hayas involucrado con una vieja que te dobla la edad, parece tu mamá. O sea, a ver, lo que te molesta es la edad de la señora. Te duele muchísimo porque digo, estoy chava, estoy bonita, ¿qué quiere? ¿Una vieja toda arrugada? Oye, y sinceramente, Diana, a ver, me quedo con esa parte, me encantó. Soy joven, estoy bonita, tengo una vida por delante, o sea, soy una chava que viene de una buena familia, mi familia es una familia bien, es una familia acomodada, trabajadora, o sea, mi futuro prácticamente está asegurado ahí porque, o sea, en cualquier momento, como yo aprendí la chamba, el oficio del negocio, pues oye, yo inclusive, el día de mañana me puedo poner una barrotera si yo quiero y la puedo administrar, trabajar y hacer crecer, o sea, traes eso en la vena, ya, ¿correcto? Voy al consejo, regreso, y te quiero preguntar, José, para que me lo contestes después del consejo, ¿es atracción física, sexual o económica lo que te une o atrae a Elizabeth? ¿Qué encontraste en Elizabeth que no tiene Diana? ¿Atracción física, sexual, económica? Más bien, comprensión, mucha comprensión en ella. Diana, ¿no te comprendía? No, la verdad es que no me comprendía, al principio sí, nuestro noviazgo al principio fue muy instantáneo, la verdad, muy rápido, muy rápido, y nos entendíamos, nos hablábamos, nos queríamos, nos amábamos, créeme, pensábamos muy a futuro, casarnos, estar juntos, vivir juntos, vivir plenos, pero después de un tiempo me di cuenta de que, pues no, no era mi tipo y empezábamos a vivir un infierno, muy muy grande, en primera porque no, no quiere a mi mamá, no quiso, nunca la, no la quiere, no sé por qué no la quiere, ni tu mamá a ella. ¿Por qué no? ¿Por qué no la quiero? Porque siempre está de metiche, siempre ha estado de metiche nuestra relación. Siempre le ha dicho cosas por su bien. No digas que no te comprendo porque te entendí y dejé todo por ti. Yo también he dejado cosas por ti, nunca la sentí. No, yo también dejé cosas por ti. ¿Qué dejaste? Si no has ni podido dejar a tu mamá, tampoco te estoy diciendo que la das a ti entienda, simplemente que viviéramos aparte era todo lo que yo tenía. ¿He dejaste por Diana? Porque tú te la llevaste a vivir a tu casa. Cosas, para que ella esté bien, para que pague el gimnasio, para que se trate sus uñas, para su cabello, tratamientos de belleza, eso no lo ve, para que ella coma bien, para que ella también coma bien. O sea, ¿te pesa el más lo económico que lo demás? No. No. También es para darle un estatus, una buena vida, que ella quiero que esté bien, yo también, los tres quiero que seamos de una buena familia, pero veo que eso ha desgastado. Ya me confundiste. ¿Quieres o querías? Quería. Ah, porque estás diciendo quiero. Quería. A ver, entre que, hablas en presente y entre que la acabas de buscar hace 15 días y le dices que la quieres, que la extrañas y que no se vaya, pues suena como que estás, estás viendo. Está jugando, no sé qué está haciendo. Pues mira, me robaste la palabrita de la boca porque a ver, tú lo que quieres es pues estar como, pues ni Tarzán estaba con las dos lianas, ¿verdad? Ni los changos. De verdad, es que quiere tener dos, o sea, como para, si no me resulta con Elizabeth, pues entonces me regreso con Diana, pero sería injustísimo. También siento que es porque su mamá lo manipula. Hace dos semanas que estuvo conmigo, que tuvimos relaciones y que me fue a buscar, también, entre su borrachera, él me confesó y me dijo que su mamá lo estaba manipulando y que su mamá se enteraba de que me había buscado y de que estuvo conmigo y que su mamá lo iba a matar. Ya se enteró. Él le tiene miedo a su madre. Ya se enteró. Él está con esa vieja por su mamá porque su mamá lo manipula. No es cierto. Ella es una amiga. ¿Quién? ¿Tu mamá? Elizabeth. Ah, estamos hablando de tu mamá, de Lidia y de repente dices que es una amiga. ¿Quién te la presentó? Mi mamá. Su madre. ¿Y quién te la... Mi mamá. Empujó. Mi mamá, pero... O sea que sí te la empujó. Tengo razón en lo que dijo. Esa es la verdad. Mamá lo manipula y le metió a otras mujeres. Por este tipo de desconfianzas fue porque terminamos. ¿Qué desconfianzas? ¿Cuál desconfianza? Esta es la realidad. Oye, José, ¿cuál es desconfianza? Yo tengo una información y te pido que me la corrobores. ¿Qué hay de cierto que estás ya planeando un viaje con Elizabeth? Sí. Más bien, Elizabeth está planeando un viaje, yo no sé si patrocinado 100% por ella, o van a pedir a algunos, no sé, que entre soñar o alguien, ¿no? O sea, que padrinos así de pastel y cosas, tráiganse la botella y cosas así. O lo van a hacer entre los dos, le van a poner dinero a los dos, que para conocerse, es la información que yo tengo. Sí, efectivamente. Sí, entonces, estás como tanteando el terreno y diciendo, o quizá pensando que vamos a ver qué pasa en el viaje y si nos acomodamos bien, pues entonces ya regreso y termino definitivamente mi relación con Diana, pero mientras, pues dejo la llamita y la velita encendida. Diana y yo ya terminamos, eso sí ya está dicho, hace un mes que terminamos, incluso desde hace tiempo ya habíamos terminado, solo me faltaba decirle y concluir, ¿sabes qué? Vete. Sé que no fue la manera más correcta escorrerte. ¿Para qué me gustaste? Ni tampoco visitarla hace 15 días. ¿Para qué me gustaste? Pero te pedí disculpas, era para darle dinero y que se fuera. ¿Qué cosas ese día? ¿Qué íbamos a volver y que íbamos a retomar los planes? ¿Le diste dinero cuándo? Pues la vez que la fui a buscar hace dos semanas. ¿Te dio dinero? Hace dos semanas. Sí, eso fui, para darle dinero. Vete, porque... ¿Cuánto le diste? Pues creo que eran como cinco mil, cuatro mil pesos. ¿A poco con eso es suficiente, Mario? Porque mira, viviste con ella tres años y ya se configuró un concubinato, ¿sabes lo que es? Sí, una unión de dos personas sin un acto de matrimonio. Ok, para disolver ese concubinato, porque ella se dedicó al hogar ese tiempo, tú tienes que liquidarla. Es como una especie, como si lo hubieras empleado, sin ser tu empleada, por supuesto, porque era tu mujer. ¿Lo sabes? ¿O lo sabías? No, no lo sabía. No, bueno, pues te vas a enterar. ¿Son suficientes cinco mil pesos por tres años de haber estado juntos? Estos cinco mil pesos, digamos, que los aportó a la nada, ¿no? Ok. Todo el dinero que él dé de aquí hasta que se formalice una sentencia, pues nos servirá. Digamos, si él nos dice, bueno, yo le di una cantidad para que se regresara a algún lugar, quedará como esa cantidad. Él debe pagar mensualmente y que diga pagar una pensión alimenticia por el año que estuvieron juntos y ella se dedicó al hogar. Y bueno, tendrán que tasarlo conforme él nos lo acaba de decir a los gustos que tenía si era alimentación, una renta, las uñas, el gimnasio y la alimentación que indica. Ok. Todo esto se cuantifica y es la cantidad mensual que tiene que dar por concepto de pensión alimenticia. Esos cinco mil pesos, si los sumamos, toda vez que no tiene un recibo, pues bueno, ya los dio. Es decir, no se toma cuenta, no es abono, es nada más, pues un, como te diré, es un regalito de Navidad, ¿no? Así es. Ahora, ¿quién tiene que hacer esta tasación? ¿Un juez directamente? Ellos hacen una propuesta y un juez decide si es correcta o no. En ausencia de que ellos la puedan hacer, existe alguien que se llama secretario de acuerdos que es quien les hace esta tasación. ¿Y quién tiene que levantar la denuncia o en este caso notificar a las autoridades que ya no están juntos? Cualquiera de los lo puede hacer, es una liquidación de concubinato, toda vez por el tiempo que estuvieron juntos, se presentan en los juzgados familiares con su demanda y bueno, empiezan el procedimiento si compraron algo juntos, si hay mobiliario, si tienen homenaje de casa, para que lo empiecen a repartir. ¿Quién quiere hacerlo o quién lo piensa hacer o no lo piensan hacer? La verdad no, como no sabía del tema, nunca lo pensé y ahorita que ya me dijeron, pero yo lo amo Rocío, yo lo amo y yo lo que quiero es volver con él, yo lo que quiero es que deje a esa mujer y que esté conmigo. Hace dos semanas me dijo que otros planes y ahora sales con que un viaje con esa señora. Sí, efectivamente. Pero si él ya te dijo que no quiere nada contigo, como que para qué ponerte me busca, para qué me dice otras cosas y ahorita sale con otra cosa. Pues mira, es muy simple, si él te está diciendo aquí abiertamente delante de todos que no le interesa nada contigo, yo creo que tú debes de tener la suficiente dignidad, Diana, y darte tu lugar y repetirte constantemente o escribir varias planas, un cuaderno de cien hojas diciendo, yo valgo mucho, soy bonita, soy joven y tengo un futuro brillante por delante en mi vida, ¿no? Y si él te vuelve a llegar a buscar, pues simplemente la respuesta, dile que no. ¿Para qué quieres estar con alguien que está cambiando de opinión un día y otro también? ¿No? ¿No te parece? Pues es que yo lo amo, Rocío. Yo quiero estar con él, yo dejé todo por él. Yo ya no quiero estar contigo, Diana. Ya te lo dije. ¿Qué quieres? No te quiero. Te estás dejando manipular por tu mamá. Por favor, recígnate. No me estoy dejando manipular por nadie, es una decisión que yo tomé, que ya está tomada. No te amo, ya no te quiero, lo nuestro se acabó. ¿Por qué no entiendes eso? ¿Y vas a estar con Elizabeth? ¿Sí? Sí. ¿Vas a estar con esa vieja que parece tu madre? No le digas así, no te he hecho nada, no te he hecho nada, no le digas así. Se metió en nuestra relación, todavía estábamos juntos. Ya no estábamos juntos. Sí, estábamos juntos. Ah, caray, ¿cómo no van a estar juntos? Yo no vivía en tu casa todavía. Sí, pero ese contacto se había acabado. ¿Cuánto tiempo tienes saliendo con Elizabeth? Dos meses. ¿Y cuánto tiempo tiene que se fue Diana de tu casa? Un mes. Un mes. Ahora, tiene 15 días que tú fuiste a buscar a Diana. ¿Ya lo sabe Elizabeth? No. ¿Lo sabe tu mamá? No. No. ¡Ay! Hasta se le va a ir aire cuando dice que... No. Pues, se está enterando porque aquí está Lidia y bueno, yo no sé cómo le vaya a caer este tema de que su hijo pues prácticamente está siendo forzado por lo que parece ser a sostener una relación de lo que sea con una persona que yo no creo que esté muy convencido. A mí no me suena. Pero vamos a conocer. Ahí Lidia. Diana no es una mujer para mi hijo José. No me gusta. José siempre se ha forzado para que todo le salga bien. Como para que le toque una huevona. Eli es una mujer hecha y derecha. Sé que apoyará a mi José en todo. Bienvenida, Lidia. Estoy escuchando a tus marranadas. ¿Qué haces? No me parece justo lo que estás haciendo. Le vas a pedir disculpas a mi amiga. Sí, porque lo que hace José no está bien. ¿Pero qué te pasa? Porque se porta muy mal y no me parece lo que él hace. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Digo, a la edad que fuere qué vergüenza me das, mujer. Pues sí, pero tampoco no estoy de acuerdo, Rocío, lo que él hace. ¿Y por eso lo vas a cachetear en público? Porque no me parece lo que él hace. Debe de respetar, no faltarle respeto. ¿Y tú no lo debes de respetar a él? Claro que sí, pero a veces él falta el respeto y no debe. A ver, Elidia, el respeto se enseña y se practica. Como madre también tienes que ser respetuosa con tu hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 28 años. ¿Y todavía lo agarras a zapes así? Bueno, no, porque ahorita lo que yo estoy escuchando, sus marranadas que hace, no me parece que él falte el respeto. Marranadas que hace. ¿Y cómo le llamas a lo que le hicieron a Diana? Porque, perdón, una falta de respeto muy grande es precisamente que tú sabiendo que está en un concubinato, ¿por qué él estuviste insistiendo para que saliera con Elizabeth? ¿Qué? Porque ella nos ha ayudado, nos ha apoyado moralmente. ¿Moralmente o económicamente? Bueno, moralmente por parte de, porque nos ha brindado su cariño, su amistad, que nos está apoyando. ¿Y eso qué cuesta económicamente? Porque yo te dije, ¿moralmente o económicamente? Pues, moralmente porque ella nos ha apoyado también económicamente y ahorita, pues no estás para saberlo, pero sí nos está apoyando porque yo sí estoy atrasada con el predial. No, sí, ya lo sé, sí estoy para saberlo porque ya lo sé, pero además, ¿Para eso la quiere entonces? Entonces, estás pendiendo a tu hijo después del consejo. O sea, tu hijo entonces significa un cheque al porta computador para tú cubrir todas las necesidades económicas que te hacen falta o que has tenido o que tienes, yo no sé por qué, porque si te administras, supongo que puedes estar pagando tus gastos, ¿no? O trabajar, ¿trabajas? Sí, sí trabajo, soy llama de casa, pero ahorita, pues, me he descontrolado un poco en eso porque mi hijo se ha quedado, pues, lo hicieron un corte de trabajo a donde él está, en su empresa. ¿Te quedaste sin chamba? Sí, él es programador. Un poco, pero, pues, ¿un poco te quedaste sin chamba? Pues, de vez en cuando, a veces, están como que llamándome porque cubra ciertas expectativas en la empresa, ¿sabe? Es trabajo eventual, o sea, ¿yo no tienes un salario fijo? Un poco, se puede decir, porque también ahora Elizabeth también me apoya en el trabajo, ahora también a veces le hago cierto tipo de trabajos. ¿Y de dónde sacaste los 5 mil pesos que le llevaste hace 15 días a Diana? Fue lo que junté con el trabajo que tengo de programador y lo de Elizabeth que he juntado un poco y ahorritos. ¿Lo de Elizabeth? ¿Cómo lo de Elizabeth? ¿Te pasa dinero? Pues, de los trabajos que hago, chambas que le hago en su casa. ¿Para eso te la metió tu mamá? No, porque ella los está apoyando y ya lo dijo, es moralmente. Por eso no me quería. Quiero no ser mal pensada. No quiero mantención de él. ¿Pero qué tipo de chamba le haces Elizabeth en su casa? Bueno, de verdad, yo ya no sabía ni para dónde hacerme. Primero, por la agresión tan fuerte que tuvo Elidia contra José. Yo no creo que este tipo de agresiones estén permitidas, Mario, ni siquiera por ser tu hijo, ¿no? O sea, no tiene edad, primero, para corregirlo de esa forma y tampoco le veo la necesidad, o sea, el hecho de que esté furiosa tampoco es para que lo ponga en evidencia de esa forma. No, sin duda fue una agresión física clara y tácita. Independientemente de que hemos escuchado este derecho a corregir a los hijos, que es algo de hace mucho tiempo lesionarlos, golpearlos o bien dañar su integridad moral o psicológica con esta idea de que vayan por un buen camino educativo, es falsa. Siempre se debe de respetar el físico y la forma de pensar de nuestros hijos. Ahora, aquí son dos adultos. Frente a la ley, esto se llama violencia familiar. Aguas, porque si en algún momento tu hijo se envalentona y se harta, te puede denunciar y estás metida en problemas, aunque sea la madre. A mí me da mucha vergüenza. Rocío, y no es la única vez que lo hace. En otras ocasiones le ha pegado hasta con el cinturón también la señora. ¿En serio, Rocío? A la edad que tienes. Le pega con el cinturón, con lo que encuentre. A la edad que tienes. A ver, por favor, te pregunto. A la edad que tienes, ¿tú permites que hagan eso contigo? A veces yo sé que la he regado, entonces siento que me lo merezco. Pero pegarle de esa manera, como ella lo dice, eso lo está inventando. A ver, mira, a ver, por favor, por favor, no quiero ni imaginarme la manera, porque si aquí lo golpeaste de esa forma, yo no me imagino en privado cómo le puede ir, pero además no estoy de acuerdo con los golpes. Aunque los niños sean berrinchudos, latosos, son niños. Y si no estamos dispuestos a lidiar con esas personalidades y a tener la paciencia suficiente para educarlos con voz, con la palabra, con ejemplo, pues entonces mejor no tengamos hijos. Pero qué vergonzoso. Ahora, como adulto, ¿cómo es posible que tú permitas que te tratan así? ¿Por qué dices? Pues es que a veces me lo merezco. ¿Sonaste, ¿sabes a qué? Con todo respeto. No. A mujeres golpeadas que justifican los golpes que cometen contra ellas porque pues es que sí hice mal o no planché o no le eché sal a la comida o me salí sin permiso. Espérame tantito. O sea, no normalices la violencia. Cuidado con eso, eres adulto, tienes 28 años. Sí, Rocío, pero yo sé que a veces la he regado. Sí, le he faltado. La sigue regando. ¿Sabes cómo la sigue regando y la puede seguir regando? Permitiendo que cualquier persona, incluyendo a tu propia madre, te agreda de esa forma. O sea, tu madre merece todo tu respeto. Sí, señor, pero ella también te tiene que respetar a ti y con la pena no te lo tengo que decir. Elidia, hay límites que a ti te golpearon. Bueno, hay límites como lo acabas de decir, Rocío, pero en este caso pues yo no estoy de acuerdo en que le vea la cara a mi amiga y yo la estimo y la quiero como amiga. ¿Por qué? ¿Cómo si estuvo de acuerdo que me viera la cara a mí? Porque tú también te has portado mal, te has portado muy mal. Yo dejé todo por su hijo y siempre le he sido fiel. Todo no. Usted le mete a otras viejas ahí en la casa. Tú acudías al gimnasio, acudías a Zumba y te ibas y te vi con el maestro de Zumba en la calle. Yo andaba de compras y te vi con él. Iban de la manita con su maestro de Zumba. Te voy a pedir un favor. En mi presencia no levantes ese tipo de calumnias porque no es verdad. Estuvimos investigando absolutamente a todos y la señorita no anda con absolutamente nadie. Tú te inventaste y te sacaste de la manga yo no sé por qué para meterle la espinita a tu hijo pero Diana nunca le ha sido infiel a tu hijo. Si tú no quieres a Diana, si no te parece o si te parece muy poca cosa para tu hijo esa es otra historia y son cosas tuyas. Pero ¿por qué te metes tú en las relaciones de tu hijo? ¿Por qué le andas escogiendo a su pareja? Bueno, en este caso yo creo que lo ven ustedes así pero no es así porque yo no les cojo la pareja. Es así señora usted siempre le está eligiendo siempre siempre se mete ¿cómo no? ¿Y la ruca esta qué? No, no le digas así. ¿Usted se la presentó? No, se la presenté. ¿Usted la llevó a la casa y salían? No se la presenté. Cuando te invitábamos no salías cuando éramos los tres ¿qué decías tú? Ay, no puedo estoy cansada tengo bloquera sigues cegado y manipulado por tu madre. Para ti siempre todo estaba mal. Siempre te negaste salir con nosotros ¿Quién le presentó a Elizabeth? Pues yo porque mi amiga Elizabeth yo la conocí en la iglesia ella es una persona muy católica y yo la conocí ahí tiene un año que la conocí y pues yo desde ahí que la conocí fuimos entablando amistad y amistad ¿Y cuándo se te ocurrió presentar a Elizabeth con tu hijo? Tú en algún momento le dijiste a Elizabeth oye, fíjate que mi hijo tiene una relación tiene una pareja una mujer con la que vive desde hace tres años en mi casa ¿se lo dijiste? Bueno, en este caso yo sí se lo dije a ella tengo un hijo porque soy madre soltera yo crecí a mi hijo porque pues no tuvo padre el padre me abandonó siempre el padre de mi hijo ahora sí él quiso que yo abortara a mi hijo ¿Pues te lo cacheteabas así? Yo realmente defendí a mi hijo ¿Por qué? Porque lo quería a mi hijo lo quiero más que nada lo quiero defendí a mi hijo ahora sí con las garras y yo nunca quise abortar a mi hijo nunca quise abortarlo porque yo nunca estuve de acuerdo en eso pero el padre de mi hijo nunca quiso tener a mi hijo ni lo quiso ver nunca me pasó mantención para que yo pudiera sacar adelante a mi hijo ¿Lo quieres o lo necesitas? Pues yo lo quiero lo quiero porque es mi hijo porque me dolió lo llevé nueve meses en mi vientre y pues así fui creciéndolo con muchos sacrificios a mi hijo ¿Y entonces por eso te pertenece? ¿Tú crees que tu hijo te pertenece al grado de tomar decisiones por él? Es decir ofrecerlo como si fuera no sé una mercancía a otra persona Pues mi hijo sí me pertenece porque es mi sangre y es mi carne mi hijo me dolió pero ahorita pero ahorita mi hijo ya creció y yo sé que tiene alas para volar y me tiene que dejar algún día Pero si se las cortan no va a volar Pues sí ya se las corté porque yo permití que se juntara aquí con esta chica pero veo que no ella no está de acuerdo en eso porque no cumple con sus obligaciones que debe cumplir ¿Por qué? Porque yo veo que no es una mujer responsable cumplida con sus obligaciones que ella sabe como mujer cuáles son las obligaciones de la casa Te vas para todos lados menos para donde debes mujer Yo he cumplido ¿Cómo le haces? Hasta ahorita he cumplido he cumplido creo con mis obligaciones y ella lo ha visto porque he cumplido ¿En qué has cumplido? ¿En qué? En darle por así mantención a nuestra casa que es chiquita Es chiquita Esas son tus obligaciones Mis obligaciones Es que creo que tienes como los conceptos bien errados bien equivocados y yo la verdad es que sí te los tengo que aclarar Las mujeres que decidimos ser madres sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad nos pertenece a nosotros al padre de nuestros hijos sí pero si ellos por algún motivo no se quieren hacer cargo ya existen instancias legales siempre han existido pero hoy todavía son más duras más claras nos apoyan más para que podamos acudir a ellas y los hagan cumplir con sus obligaciones no había sido el caso anteriormente y aplaudo que hayas defendido la vida de tu hijo sin embargo eso no te da ningún derecho y te lo tengo que decir de frente como suelo decir las cosas para tratar de esa forma a tu hijo tu hijo mujer no es una moneda de cambio tu hijo no debe ser utilizado no es de que ya invertí y ahora me la tiene que regresar y me la tiene que pagar porque no es así no creo que estés tomando buenas decisiones al estarle buscando una pareja a tu hijo yo creo que como madre sinceramente debemos respetar y apoyar las decisiones de nuestros hijos a lo mejor decimos bueno no me parece que esa mujer sea precisamente con la que mi hijo se quiere casar pero sabes que al final del día quien se va a casar entonces él que tome la decisión que tome y que se equivoque cuantas veces se tenga que equivocar y si tiene errores que aprenda de sus errores y yo como madre en el momento que me lo solicite le daré mi opinión pero yo no me voy a meter en medio de esa relación creo yo que está así actuando de una forma bien errada y de verdad Lidia tómalo en cuenta porque si lo que más amas es tu hijo no lo aprietes tanto hasta ahogarlo lo puedes matar ¿por qué le escogiste a Elizabeth? no yo no se la escogí a través del tiempo pues como ella me comió si se la escogió señora no porque ella una ocasión me platicó dice ¿qué crees? que necesito pues mantenimiento de la tubería de mi casa no hay quien me la arregle entonces yo le dije mira mi hijo no es experto en eso pero si tú gustas pues está mi hijo ahorita que está sin trabajo ¿por qué? porque en el trabajo donde mi hijo trabajaba hicieron corte de personal y ahorita pues a él a donde lo ocupan pues hace sus trabajitos que él sabe desempeñarlos pero si no es plomero porque anda arreglando plomerías pero no no plenamente está enfocado en plomería pero si le entiende un poco a todo una cosa es hacerle trabajitos y otra cosa es que se lo meta para que ande con él no yo no se lo metí y entonces ¿en qué momento se dio esa relación? Elizabeth sabía o sabe que él tenía una relación con Diana ¿lo sabía? Elizabeth pues sí lo sabe le comenté que sí sí lo sabe porque las veces que la llevaron a la casa yo estaba ahí sí lo sabe y te presentaron como la pareja pero no fue importante que hacías te ibas y dices ay sí otra señora ay esta tipa pero yo era su mujer en ese entonces pues es que a ver sinceramente también ten un poquito de comprensión ¿a qué joven le gusta estar en plática de señoras? pero estábamos estarán un ratito pero con permiso luego vengo no me voy a ver una serie o voy a dar la vuelta qué sé yo o sea sí yo me pongo los zapatos de Diana y qué flojera por no decir qué hueva ¿verdad? voy a presentarles a nuestra siguiente invitada que de hecho es una sorpresa público estuvo yendo todo y yo sí le tengo que preguntar o sea ¿realmente sabía acerca de esta relación? ¿cuál era la situación real de la relación entre José y Diana? o sea ¿de qué estaba enterada ella? adelante con Elizabeth bienvenida siéntate ¿cómo estás? bien oye mujer ¿tú eres viuda? sí soy viuda hace cinco años hace cinco años ok y ¿tú sabías acerca de la relación entre Diana y José? sabía que ya se habían dejado que ya se habían separado no es verdad dobleteo un mes con las dos es decir José mientras empezó a salir contigo seguía con Diana Diana tiene un mes exactamente que salió de la casa de José por supuesto invitado por José ¿sí? y yo creo que tú como mujer respetable que eres no estarías de acuerdo con una cosa ¿sí o sí? pues te puedo decir que estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿en quién? estoy de acuerdo por favor Diana por favor yo al final pues soy una persona que no tiene no tiene compromisos estoy libre pero él sí tengo derecho a hacer una vida pero él tienes todo el derecho como todas las personas que son libres sin embargo José no lo estaba en ese momento ¿por qué te metiste en una relación? tuvimos a lo mejor no me metí porque de hecho no entré totalmente yo a su relación nos conocimos poco a poco empezamos a platicar a conversar tuvimos muchas cosas en común yo de hecho le ofrecí trabajo le ofrecí trabajo porque él estaba desempleado yo tenía algunos arreglos en la casa tenía una laptop descompuesta que me hizo favor de arreglarla y de esa forma nos fuimos conociendo fuimos platicando él me contaba sus sus incomodidades su vida acerca de él y pues hacerle por ejemplo consejos él me tomaba como una persona que lo apoya le daba un consejo no, no como su mamá no como su mamá consejo respecto a que me lo cuentas después del consejo porque mujer eres una mujer muy joven tienes 50 años sí, me considero bastante joven eres joven muy muy joven eres joven me siento bien sí, no y te ves bien pero si te has dado cuenta la considerable diferencia de edad que existe entre los dos después del consejo sé también que no tienes hijos no, no los tengo nunca los tuve 5 años de viuda sí, es correcto que te dejaron una pensión bastante atractiva generosa por así decirlo y que tienes propiedades claro sí ¿cierto? sí ok te has ofrecido ayudarle a Elidia con sus deudas Elizabeth frontal como soy te pregunto ¿estás comprando el amor de José? no, no lo estoy comprando no, pareciera parece no, no lo estoy comprando no lo estoy comprando él está lo suficientemente grande no tanto está maduro para saber lo que quiere maduro o no porque su mamá lo manipula ella toma la gran mayoría de las decisiones o la mayor parte de las decisiones que él tiene que tomar como adulto un adulto hace eso tomar decisiones no pareciera que lo esté haciendo con todo respeto digo no tengo no estoy diciendo ninguna mentira creo yo yo sí las tomo mis decisiones sí porque ya estoy tomando la decisión de estar con él claro que sí tu mamá es la que toma las decisiones no, no toma decisiones por mí claro que no cuando entraste recién entraste tú dijiste que Elizabeth era una amiga que no era nada más que una amiga cuando entró le tomaste de la mano y Diana te pidió y yo te lo iba a pedir de hecho que por favor no lo hicieras porque es muy reciente todavía el rompimiento con Diana y Diana está lastimada ok yo creo que ya tienes que darte cuenta que este pues te tienes que valorar mujer yo no sé que haya existido entre ustedes dos pero yo aquí no veo amor por parte de nadie y hacia nadie sin embargo bueno este ¿qué hay de que ya tienen un viaje planeado? sí de hecho tenemos un viaje planeado ¿quién lo planeó? yo yo lo tengo ¿pagado por? por mí está pagado por mí ok y después de nos vamos a conocer vamos a salir en ese viaje nos vamos a dar la oportunidad de conocernos y si más adelante se van los dos o llevan chaperón no nos vamos los dos los dos yo pensé que se iban a llevar no 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 a Elidia no claro que no se van los dos nos vamos los dos y después de ese viaje si no funciona después de ese viaje pues vamos a a conocernos y a darnos cuenta si realmente queremos estar juntos ok entonces si yo voy a tomar esa decisión está bien está padre pero ¿por qué si voy a depender de ese viaje para saber si continúo o no? ¿por qué ya hablaron de casarse? ¿por qué ya hablaron de adoptar? ¿de dónde salen todas esas ideas? ya hablaron inclusive sé que no tengo la fecha exacta pero no sé si Navidad o Año Nuevo pero sacaste la colación de las deudas que tienes y ya tú le dijiste que ya como son familia ojo otra vez van a hacer un viaje para conocerse no hay ningún compromiso pero pareciera que él existe ¿no? por todos estos planes que han hecho a futuro cuando se supone que no hay una relación formal como tal entonces que tú le vas a ayudar a pagar esos gastos por eso te preguntaba yo tiene mi apoyo mi amiga tiene mi apoyo económico económico en el momento se los voy a prestar son prestados únicamente me los pidió prestados ¿y cómo te lo van a pagar? y le mencioné que sí sí la voy a apoyar no somos familia todavía ¿por qué le dijiste que ya somos familia? está probando vamos a hacerlo pero por qué utilizaste esa frase como ya somos familia cuenta mi apoyo tienen mi apoyo en estos momentos tiene la necesidad de cubrir esa deuda que tiene y si tengo la posibilidad de apoyarla pues la voy a apoyar la voy a apoyar ella ha sido muy buena conmigo yo en en el transcurso de mi vida yo no podía tener amistades porque yo mi vida con mi esposo fue muy inestable andábamos de un lugar a otro no podía tener amistades porque en cualquier momento nos mudábamos nos íbamos y cuando llegamos pues la conocí a ella entablamos una muy buena relación y si yo puedo y tengo la posibilidad de apoyarla en ese aspecto lo voy a hacer lo voy a hacer porque me brindó me abrió las puertas de su casa me brindó su amistad ¿hace cuánto se conocen? ¿hace un año? ¿hace un año? ¿dijo Lidia? sí entonces no estás comprando amor no, claro que no no estás llenando vacíos no, no él está comprando claro que no tengo derecho yo tengo derecho a rehacer mi vida totalmente y si tengo la oportunidad y él quiere estar conmigo adelante van a tener hijos no le puedo dar un hijo nunca los tuve no se lo puedo dar pero al final pues hay niños que podemos adoptar ya hablaron de eso también sí y hablaron de casarse él quiere casarse yo le dije que nos esperemos un poquito podemos estar así ¿te dijo que quiere casarse? si tú apenas estabas haciendo problemas ay yo saldría corriendo a ver no es cierto o sea ¿cómo hablan de casarse? primero viviste con ella tres años a ver sí pero eso se fue deteriorando eso se fue deteriorando no de un día para el otro te echas para atrás y te quieres casar con una persona que acabas de conocer o que vaya que no conoces porque dicen que se están conociendo es que Rocío también esto fue amor a primera vista te quedaste sin trabajo y por eso tu mamá buscó a esta señora es cierto ella ella vio la necesidad que yo tenía ella vio la necesidad ella vio la necesidad ay siempre te lo dije siempre te lo he dicho nunca me escuchas nunca lo atendía no lo atendía es una chica que toda la vida se la vivía en la calle así es él me daba él me él me con ella me desahogaba con ella me desahogaba ella le decía sabes que mira es que ella se va ella no está ella se fue mira nunca se presta para hablar oigan les puedo hacer una pregunta fuerte si si claro con la pena si lo voy a preguntar que creen que voy a preguntar ya tienen sexo no no me ha respetado al momento hasta el momento nos hemos respetado y si no se llevan bien en la cama a ver todavía no sabemos ¿tú crees que esta señora te va a aguantar? y si no por supuesto que lo voy a aguantar claro que sí claro que sí ¿que esa señora lo va a aguantar? no lo sé a ver por favor ¿tú sabías que hace 15 días José fue a buscar a Diana y sostuvo relaciones sexuales con ella? sí sí me enteré ¿te enteraste? sí y te van pues yo no tengo nada que perder porque al final de cuentas ella es la que siempre lo anda buscando no siempre lo busca siempre lo busca escucha José buscó a Diana y le dijo que la extraña mucho que la quiere que no se regrese a Toluca con sus papás le dijo que la amaba y tuvieron sexo no te importa esa parte no 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 tengo nada que perder pues yo le doy por su lado a mi amiga tampoco te importa que le dijo y sosténlo que su mamá lo está presionando para que esté contigo mi mamá no me está presionando se lo dijiste a Diana José se lo dijiste se lo dijiste a Diana eso es voluntariamente yo no quiero estar por favor por favor dije a José ¿se lo dijiste o no se lo dijiste a Diana? no, no se lo dije no ¿de dónde lo sacó Diana? lo inventó de seguro ajá porque así es y como me vio Briago seguramente más inventó más cosas bueno señores miren yo definitivamente no quiero a Diana ya en la vida del hijo no me queda claro y quieres mucho a Elizabeth perfecto señores señores quizá ustedes vayan a creer que hablé fuerte no yo suelo ser así yo soy muy transparente y soy muy directa soy súper frontal para mí de verdad las cosas tienen que llamar que mencionarse respetuosamente pero sinceramente creo yo que a esta altura de nuestra vida y en este siglo XXI en el que estamos y con tantas cosas pasando alrededor lo que menos tenemos que hacer es quedarnos callados y asustarnos de todo hablar de todo sin faltar al respeto creo que es lo prudente Gaby y sinceramente también creo que hay cosas que se pueden prevenir situaciones que podemos frenar muy a tiempo para no estrellarnos para no hacer daño y para no dañarnos no soy de la idea ni tengo la más mínima intención nunca he estado de acuerdo en que nos utilicemos como seres humanos no somos moneda de cambio no nos pongamos un precio merecemos ser felices y estar en paz digo es lo más parecido a la felicidad la paz ¿no? y la estabilidad emocional por supuesto que es importante porque ya de entrada la salud mental está trastocada después de la pandemia todavía le vamos a estar echando saquitos todavía basurita al saco al coco ¿no? no se valdría correcto y la hipótesis la hipótesis que hicimos al inicio del programa en donde no se comportaban como adultos ni José ni Diana se corrobora la señora llega lo golpea lo humilla si golpear a un hijo siendo menor es un abuso terrible golpear a un hijo adulto es doblemente terrible porque la humillación social que esto implica es terrible no tengo mucho que decirle a la señora porque verdaderamente no comparto ninguna de sus ideas no José tú te has abanderado con que es que yo estaba borracho es que yo estaba borracho es que yo estaba borracho el alcohol sí puede potenciar lo que llevamos dentro pero no saca nada que yo no tenga dentro si tú le dijiste te amo te extraño mi mamá me está manipulando seguramente es cierto el alcohol te dio el valor y te quitó el filtro que tenías que respetar y seguir los pasos de tu mamá pero seguramente es cierto es lamentable que estemos viendo a un hombre de 28 años que no tiene capacidad de decisión y entonces Diana deja tú si la señora o la mamá o no de verdad quieres estar con un hombre que es la marioneta de su mamá yo te lo pregunto de mujer a mujer a mí me parece que como bien lo decía Rocío tienes una buena familia tienes una chamba asegurada eres inteligente pareces una mujer respetable búscate a alguien de tu altura no una marioneta de otra persona perdón estaba cegada por amor hay que trabajar trabajar mucho en el amor propio Diana de verdad y si alguien no te quiere no te quiere punto se acabó ya next o no next pero no tengo la necesidad de estar aguantando absolutamente a nadie ahora José tan inmaduro es que ni siquiera puede sostener que su mamá le dijo porque así se lo comunicó a Diana que lo están obligando prácticamente orillando a mantener una relación a sostener una relación con la que no está del todo de acuerdo y me has dicho que no es verdad pero tu prima dice que sí y aquí está Ana adelante con ella por favor Ana es prima de José y según tengo entendido Ana tú vienes angustiada porque pues no sabes exactamente qué hacer con este tipo de cosas que están pasando en la vida de tu familia hola Rocío ¿cómo estás? la verdad mal con mucho coraje mucho coraje hacia mi tía porque es una persona que siempre se victimiza Rocío tanto que el día de la cena de navidad yo misma las escuché platicar Rocío donde platicaba mi tía con la señora Elizabeth Rocío ah tú estuviste en esa plática donde estaban este hablando de que de que tenía deudas y que demás y el predial y demás es correcto Rocío yo misma las escuché hablar mi tía la verdad es una persona manipuladora donde le pedí ayuda a Elizabeth Rocío o sea se la pidió directa se la pidió directa fue le dijo Elizabeth tú sabes los gastos que tengo en la casa necesito me ayudes la señora Elizabeth le correspondió Rocío tanto que no se no dudó negársela ¿qué le dijo? le pedí ayuda para sus gastos de predio gastos de agua porque la verdad pues si tiene muchos gastos y no son de apenas son de hace mucho tiempo ya Rocío sí los tengo pero díganlo ahora es un préstamo es un préstamo que me está haciendo mi amiga y como amiga me está apoyando me está apoyando me está ayudando pero es un préstamo de una temporada si me estoy manipulando es una decisión mía ¿por qué te enfocas? nunca se ha dejado ser feliz a ver Ana a ver Ana a mí sí me preocupa a ver le hablaste de tus gastos o de tus deudas a Elizabeth ¿sí? ¿o no? entonces ¿qué es lo que me está diciendo Ana que no sea cierto? bueno sí pero es un préstamo más no es porque ella me esté a mí manteniendo a mí y a mi hijo no eso no es es un préstamo que mi amiga me está haciendo porque ella es una persona humanitaria ahora te pregunto sinceramente es un tema que podemos llevar a la mesa en Navidad en Navidad es ¿cómo estás? ¿cómo has estado? vamos a cenar trae la gelatina el pavo la ensalada qué sé yo juntémonos para para compartir para agradecer para festejar para celebrar para lo que sea menos para no hombre te voy contando que debo bueno hasta el copete que traigo puesto ¿no? ella tenía así ella estaba como con la preocupación bueno ¿qué? más que nada estaba yo con esa preocupación de que digo vamos ya terminamos el año y lo sacas en Navidad ¿por qué no te esperas paño nuevo? pues no no me esperé porque porque era la oportunidad nosotros conviviendo compartiendo ¿y era la oportunidad? pues para mí no lo vi como la oportunidad sino entre pláticas salió y yo le hice ese comentario entonces ella me hizo el comentario pues si tú gustas está en mis manos ayudarte si tú gustas entonces yo lo acepté ¿por qué? porque yo sí me veo presionada le digo a mí sí me urge ya pagar mi deuda que tengo oye mujer para no seguirme hundiendo más pregunta fuerte ¿tienes dignidad? pues sí la tengo creo que no sí la tengo porque o la dejaste sí la tienes pero la dejaste guardada porque perdón por muy presionada que me sienta lo he estado por muy endeudada que esté lo he estado por muy nerviosa y sola que me sienta lo he estado ni por aquí me pasa a decir mi hijo y mira que son muy guapos mis hijos son pero bastante guapos y bien parecidos jamás ni siquiera pedirles un chicle así que señores yo no sé qué vayan a hacer con sus vidas les deseo mucha luz en su camino en verdad la van a necesitar soy madre y al final del día pues yo siempre he entendido que la vida es individual y que la relación ustedes es de ustedes yo puede ser que no los vuelva a ver pero mi obligación cuando ustedes vienen aquí no es decirle lo que quieren escuchar sino lo que realmente les sirva a ustedes para seguir adelante y puedan ser felices si quieren o no estar juntos hay a ustedes si quieren o no tronar y si quieren o no darse de topes hay a ustedes nada más como dicen las abuelas no digas que no te lo advertí porque aquí está más que hecho Diana sigue tu camino mujer yo no sé qué quieras hacer respecto a pedir o exigir lo que te corresponde por esos tres años que estuviste viviendo con José yo sinceramente ni en eso me desgastaría yo agarraría el teléfono papás este terminó mi relación me gustaría muchísimo regresar con ustedes realízate brilla mujer está abierta no desconfíes de los hombres porque puede ser que te dé por ahí no me vayan a hacer lo mismo no trabaja en tu autoestima trabaja en tu amor propio y en verdad tarde que temprano te vas a encontrar con la persona indicada que realmente te acompaña el resto de tu vida que construye un camino y un proyecto de vida junto contigo no te aferres a algo que no vale la pena mira también las abuelas y las madres lo dicen repetidamente cuando alguien cuando Dios decide quitarte a alguien de tu camino es porque sin duda alguna tiene algo mejor para ti así que no te aferres ahí borrón y cuenta nueva carpetazo y te pido un favor te va a volver a buscar no una muchas veces acuérdate de mis palabras grábatelas tu respuesta tiene que ser un no rotundo ok y el día que tú vuelvas a estar con alguien él se va a enterar y te va a volver a buscar no bajes la guardia ok ok no eres dulce de nadie eres muy valiosa y mereces todo lo mejor que te puedas imaginar gracias por haber venido Ana imposible hacerlos entender sí, pero mi tía no también cuenta la felicidad de mi primo no siempre lo ha tenido pero te digo algo pero te digo algo no es nada Ana déjalo déjalo ser feliz Ana él merece ser feliz Ana ni tú ni yo ni Mario ni mil Gaby's presentes ni el público nadie va a hacer cambiar de opinión a tu primo tu primo está siendo manipulado y tu primo está siendo utilizado siempre lo ha sido no lo vamos a convencer de lo contrario más que cuando se den cuenta de que esta relación pues no va para ningún lado pero bueno no se lo deseamos pero si se lo auguramos gracias por haber venido gracias Gaby gracias Mario y gracias público tanto en foro como en casa qué situación ojo no estoy hablando de que este tipo de relaciones por la diferencia de edad no funcionen no nada que ver conozco personas y parejas que se llevan igual 18 o 20 años y funcionan perfectamente bien pero sabe cuándo sucede cuando existe un auténtico amor y cuando existe un grado de madurez importante entre las dos personas cuando las dos personas van hacia un mismo proyecto de vida y objetivo para construir el amor hay que darse el tiempo no se construye de la noche a la mañana y de verdad no es recomendable no termina exitosamente una relación en donde el interés es el principal motor que mueve esa relación y cuando sientas que no puedes más recuerda algo ser persistente y resiliente te llevará a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces no te conformes con menos eso si no mereces si Dios te lo permite nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones hasta mañana acércate llénate de su brillo acércate siente su cariño acércate con el rocío del amanecer que no te olviden que no te conviven y no te olviden de estar que no te olviden y no te olviden que no te olviden que no te olviden Gracias por ver el video.